El momento más importante y porque toda esta gente ha venido por este momento. Como dice el locutor del estadio, es el momento más esperado, claro que sí. Señoras y señores, era el candidato para llevarse la Copa. La obtuvo en buena ley, fue invicto, como dijo Everton Ribeiro, aquí el campeón de la Copa. Conmebol Libertadores 20-22, es Flamengo, la consigue el conjunto carioca en buena ley. Allí están los campeones de América, fue el turno de Flamengo. Y bien amigos, ha sido un gusto enorme acompañarlos en una nueva edición. Estefi, gracias como siempre. Un placer, hasta la próxima. Soledad, un gusto por acompañarnos. Soledad, es local, es de aquí. Así es. Y hemos trabajado muy gustoso contigo, le mandamos un beso grande también. Señoras y señores, Diego, un placer otra vez como siempre. Como siempre, Mariano, un placer, nos vemos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar al fútbol de la Conmebol Libertadores. Esperemos estar con todos ustedes ya, muy próximamente, porque en el fútbol no hay respiro. Un rato los jugadores se toman ese tiempo y ya vuelven a jugar las canchas. Aunque incluso falta lo local para algunas competencias, si es el caso de los brasileños. Gracias como siempre. Será hasta la próxima oportunidad de Conmebol Libertadores.